Los objetivos suben de tono. Esta vez el ministro de gobierno, Sacha Llorenti, le dijo arrimado a Juan del Granado. Inclusive esta tarde, un hombre quiso agredir al alcalde paseño en puertas de la catedral. A poco estuvo de golpear al alcalde sin miedo. Se trata de Alberto Ticona, presidente de la Junta de Vecinos de El Tejar. El edecán de De Granado lo evitó. Este incidente ocurrió en la puerta de la catedral minutos antes de que inicie la misa crismal. Usted ayer me ha golpeado, usted me ha golpeado en la portada, usted me ha golpeado, cómplices del alcalde. Auditoría pedimos a este alcalde porque realmente ayer el alcalde me ha atropellado en mi zona. Tras este incidente, mientras se escuchaban los gritos del furioso señor, unos aplaudían al alcalde y otros cuestionaban el incidente pidiendo respeto a la iglesia y a Semana Santa. Ustedes respetar a la iglesia, Semana Santa, claro, el gobierno, pues, pagada, pagada. Alberto Ticona intentó justificar su accionar denunciando que fue golpeado día antes por la Guardia Municipal en una entrega de obras en la zona del Tejar. Al final la policía sacó a este hombre de la Plaza Murillo. Bueno, y sí, se lo anunciábamos, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, criticó duramente al alcalde Juan del Granado, asegurando que formó parte del gobierno del expresidente Sánchez de Lozada. Decir que no necesitan del más para ser parte del proceso de cambio, ¿sí? Yo me pongo a pensar que más bien sí necesitaban de Gonzalo Sánchez de Lozada para participar en todo el proceso de capitalización, de enajenación de nuestros recursos naturales. Ahora nos damos cuenta que, lamentablemente, alguna gente sabe perfectamente cómo acomodarse, dónde sopla el viento con más fuerza, ¿sí? En los 90 con el neoliberalismo, en esta década con el proceso de cambio. ¿Qué será? ¿Qué pasará en 10 años o 20 en el país? Ya sabremos dónde estarán esas personas. Es un atentado contra, no solamente los principios democráticos, sino, lo digo de manera personal, y me siento ofendido como católico ante este tipo de mensajes. Queremos decir que esta no es la primera vez que se intenta de manera burda de utilizar a Dios para tratar de ganar algunos votos. Ya lo han hecho. Tendría que comprobar el ministro de gobierno que eso ha salido de la alcaldía. No pueden seguir utilizando estas cosas para efectos de campaña. Se está acabando la campaña. Hay que pedirle a los funcionarios de gobierno que dejen la guerra sucia y que dejen de agredir e involucrar al movimiento Sin Miedo en cosas que nada tienen que ver. Miren, les pido, me disculpen, pero yo simplemente estoy recorriendo las iglesias. Ya no estamos en campaña y estoy pidiendo a toda la gente que reflexione en esta Semana Santa. Paremos ya esta guerra sucia. Es momento de reflexionar. Ya no es momento de hacer denuncias, por Dios. Hay que pedirle a los funcionarios, hay que pedirle al ministro de gobierno que oren, que se calmen, que se tranquilicen, que no se pongan nerviosos y que en estas horas que restan para la elección reflexionemos todos, todos juntos, todo el pueblo boliviano y demos el ejemplo a las autoridades nacionales, departamentales, municipales. No tengo ningún más comentario.